¿Tus empleados utilizan dispositivos de empresa? ¿Trabajan en movilidad? ¿Proteges de forma eficaz la información de tu empresa? ¿Protege las comunicaciones y los datos para que tus empleados trabajen de forma segura con magníficos? El Gobierno de España ha lanzado subvenciones para que cuentes con seguridad avanzada para los dispositivos de tus empleados y para blindar las conexiones de tu empresa. Consigue hasta 6.000 euros de subvención para proteger las comunicaciones de tu empresa y aumentar la seguridad con Magníficos. En Magníficos somos especialistas en Apple y te ayudamos a sacar el máximo provecho de la tecnología. Entra en magníficos.com barra kit digital y te ayudaremos a conseguir la subvención para tu empresa con la protección número uno para dispositivos Apple. Gestiona todos los dispositivos desde un único lugar y de forma sencilla con una solución creada específicamente para dispositivos Apple.